Miren, acá lo que pesa son personas. Hay muchos que creen que la izquierda, que por acá, que por allá. Yo tengo formación de izquierda, tengo origen de izquierda, pero la buena gestión va con la persona. A ver, los gobiernos regionales de izquierda, ¿qué de bueno han hecho en el Perú? ¿Han mostrado diferencia? Resulta que el de izquierda y el de derecha comen igual. Al final mueren igual. Y cuando hay corruptos en un lado, también hay corruptos en otro lado. Ahí está Susana Villaraño. Entonces, acá no se trata de verlo por ese lado, con qué color. Si Cajamarca necesita apoyo para la agricultura, hagámoslo. No importa quién lo haga. Lo importante es que se haga. Si el Perú necesita el 6% del PBI a educación y otro 6% para salud, que se haga. Y el que lo haga, mi respeto, mis saludos. Si no lo hacen ellos, lo haremos nosotros. Para eso postulamos de modo que no nos importa quién lo haga y cómo lo llames. De izquierda, de derecha, amarillo, azul, rojo. Lo importante es que lo hagan. O sea, no podemos escudarnos en esos adjetivos, en esas chapas que te ponen. Y al final no tienen nada de diferencia. Pero es importante el partido político. Gregorio Santos estuvo buscando partido y parece que no encontró buen puerto. Sí, pues, está saltando de un partido a otro. Pero bueno, eso es como es en su problema personal. Lo importante es que los líderes pasan, cambian, vendrán nuevas generaciones de líderes. Las etapas se acaban. ¿El MAS desapareció para ustedes? Bueno, Gregorio Santos ha destruido al MAS. Porque el MAS tenía acuerdos de base que ellos con llamadas telefónicas destruyeron todos sus acuerdos de base e impusieron sus candidatos. No respetaron a sus bases. Cuando tú no respetas a tus bases, destruyes tu organización. Entonces se nota un interés. Hay dueños del partido donde uno con el otro se ponen de acuerdo. Dicen yo candidato, mañana tú. Y se acabó. Y al resto los hacemos cholitos. Entonces, eso destruye. Lo que hay que ver es que la organización se respete los acuerdos y lo que hay que ver es que haya liderazgos que tengan entrega para hacer cosas. No podemos llenarnos la boca de decir que defendemos el agua, que estamos en contra de las mineras y al momento que estamos ejerciendo el poder en ocho años, no tenemos obras en agricultura, no hay obras en el agua y en el fondo han entrado seis mineras más a Cajamarca. Entonces, mucho cuidado, señor. O sea, la palabra lo lleva el viento. En los hechos hay que demostrar al pueblo que estamos con él.